Hola, bienvenido a tu canal Aprende en 5. Soy Héctor García. El día de hoy vamos a ver seis extensiones de Google Chrome para profesores. La primera extensión que vamos a ver el día de hoy es Screencastify, que nos permite hacer grabaciones de pantalla. Dentro de las grabaciones de pantalla tenemos también un editor, el cual es sencillo pero lo suficiente como para poder recortar partes del video o agregarle texto, entre otras cosas. Al momento de descargarlo lo puedes descargar en formato MP4, que es un formato de video muy utilizado en internet y que no es demasiado pesado y que prácticamente todos los reproductores lo aceptan. Yo le veo una pequeña desventaja solamente a esta herramienta, es que solamente te permite grabar cinco minutos en lo que es la versión gratuita. Sin embargo, para cualquier tarea, cualquier actividad, cinco minutos me parece suficiente. La siguiente extensión es Light Shoot para captura de pantalla. Estamos muy acostumbrados a utilizar el celular para realizar capturas de pantalla, pero muchas veces le solicitamos algo a los alumnos, alguna captura de pantalla para evidencia, pero desde la computadora, y luego no saben qué hacer. Bueno, esta herramienta les puede servir mucho a ellos para realizar capturas de pantalla y poder mandarlas en formato de imagen a los profesores. De igual manera, tú como profesor, si quieres capturar algo de una pantalla de alguna página web, de algún documento y quieres mandárselo a los alumnos, de igual manera lo podrás hacer con esta excelente extensión y de una manera muy sencilla y muy rápida, casi casi como si estuvieras en el celular. Si te está gustando este video, no olvides suscribirte al canal, darle like y comentar. Me gustaría mucho que comentaras cuál extensión de las que ves en todo el video ya la utilizas, cuál te gustó más y cuál quisieras que ampliara yo un poquito más a detalle el funcionamiento de la misma. La siguiente extensión es CopyPish. Sumamente importante, sumamente práctica. ¿Por qué? Porque de repente tienes un PDF, una imagen, en donde tienes una gran cantidad de texto y no quieres escribirlo manualmente. Con esta extensión no vas a tener ningún problema con eso. ¿Por qué? Porque de cualquier imagen se puede rescatar completamente el texto. Te vas a dar cuenta que escanearas el texto y lo convirtieras en OCR, el texto que puedes pegar en cualquier documento, en cualquier presentación y te ahorras muchísimo tiempo al utilizar esta extensión. Una excelente herramienta, ¿no crees? La siguiente extensión es GIF. Actualmente utilizamos mucho los GIFs para responder en redes sociales. Los alumnos también los utilizan demasiado. Entonces, ¿por qué no meterlos directamente en nuestras clases, en nuestras presentaciones para poder generar mayor interacción con los alumnos y mayor interés en participar? ¿Qué necesitas hacer simplemente? Instalar lo que es la extensión y así rápidamente vas a poder buscar el GIF del momento y descargarlo ya sea en una presentación de Google Slides o descargarlo directamente en tu computadora para una presentación en PowerPoint. Es sumamente sencillo. Al final del video te voy a explicar cómo instalar cada una de las extensiones. La siguiente extensión que vamos a ver es la extensión CAMBIO, que nos sirve para editar PDFs. ¿Qué pasa cuando algún alumno te manda alguna tarea en formato PDF? Y te diste cuenta que esa tarea no está bien hecha, que necesita que se modifiquen algunas cosas. Bueno, este programa lo que hace es que automáticamente se sincroniza con Google Drive. Puedes marcar y comentar archivos PDF. Si tú necesitas hacer alguna corrección, tiene marcadores de colores en donde tú puedes señalar cuál parte se encuentra correcta y cuál incorrecta y aparte le puedes agregar comentarios. La siguiente extensión es Google Keep. Son notas que podemos traer sincronizadas entre lo que es la computadora y el celular. Funciona tanto en lo que es el navegador de Chrome como en iOS como en Android. No hay distinción alguna. De hecho, tengo un curso para Google Educador, la certificación nivel 1, en donde hablo un poquito más a detalle de lo que es esta herramienta de aquí. En la parte de arriba vas a poder ver en este momento que está apareciendo un link para ver ese video a detalle para que conozcas cómo funciona esta herramienta en su totalidad. Bueno, llegamos al punto de cómo instalar todas estas extensiones que acabamos de ver. Es bastante sencillo. Vamos a ver cómo se hace para una extensión y así funciona para todas las demás. No necesitamos hacerlo diferente o que yo te muestre cómo hacerlo para cada una de ellas ya que el proceso es exactamente el mismo para todas. Te vas directamente a lo que es el buscador de Google. Te escribes Google Chrome Store y en la primera opción, luego luego le vas a dar un clic. Te va a mandar a la tienda de aplicaciones o la Web Store de Chrome. El hecho de que diga tienda no significa que vas a pagar por las aplicaciones. Prácticamente todas tienen su versión gratuita y algunas de ellas tienen su versión de paga también. Así es que no va a haber ningún problema. Y aquí en la pantalla te van a estar apareciendo todas las extensiones con las que cuenta lo que es este Chrome Store. GIFI, por ejemplo, acabamos de escribir. La seleccionamos. Simplemente le das en el botón azul de la derecha. Le das Instalar. Automáticamente le das Comprobando. Y en cuestión de unos segundos la extensión va a estar instalada dentro de tu navegador. Bueno, y por último, antes de irnos, te invito a que nos busques también en Instagram como aprende-en-5 para que puedas seguirnos también por esta red social.